Oigan, fui a una tienda a comprarle unos hotpacks a mis amigos que acaban de llegar a Corea ahorita Porque dicen que hace mucho frío y ahorita apenas voy a ir por ellos Y miren lo que me encontré en la tienda, ¿por qué no está increíble? Es un micrófono La verdad no sé para qué lo quiero, pero estaba increíble Ahorita lo probamos, a ver qué tal Buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy en Incheon, otra ciudad que está muy cerca de Seúl Bueno, no muy cerca, está como a 2 horas el metro Entonces es muy divertido echarse el viaje de ida y de vuelta Y el día de hoy estoy con una amiga que no la voy a enseñar ¿O sí te voy a enseñar? Es que luego me reclama porque sale en los videos y no se da cuenta Mira, hoy sí la voy a enseñar Anda muy guapetona hoy, mirenla Ella es Illy Ella salió en el video de cuando nos fuimos a pozos Y ella está ahorita aquí en Corea, llegó a ir con su hijo Y pues ahorita nos vamos a comer algo así rapidísimo Y luego nos vamos a ir ya a Seúl Porque nos toma 6 horas llegar Bueno, nos toma 2 horas llegar Y ahí vamos a ir a pasear un poco Ayer fuimos a pasear Bueno, fuimos a caminar mucho Y luego nos metimos a tomar un café A platicar una suorita Así es que a ver qué nos separa el día de hoy ¿Qué me gusta hablar en español? Ay, aparte... Sí A todo el mundo le habla en español Llega y le pregunta a la del desayuno ¿Aquí es el desayuno? Y luego ayer en el metro les decía Ábreme la puerta Ábreme la puerta Señor, ¿se puede mover para acá? Para que me siente junto a mi amiga Te pasaste A ver si ya... A ver si no... Oigan, miren, este café es donde grababan el toque B Miren Por eso tiene mucho toque B Está muy bonito Me lo voy a llevar en mi mochila Han pasado 6 horas desde que los saludamos Y por fin hemos llegado a la ciudad Estamos en frente de Coex Esperando a los demás Ily sigue aquí Caminamos, tomamos autobús Estuvimos en el tráfico 9 horas Y ya tenemos hambre Porque desayunamos medio sándwich cada quien Y no hemos tomado nada de agua Ahí está la SM, miren Donde está ese letrero de Galaxy Oye, está súper padre esa imagen de allá, mira Sí, la de vuelta Ahí está el lesson town Ya llegaron todas las demás personas que estábamos esperando Y ahorita vamos a ver las manos gigantes del Gangnam Style No es por decisión propia Es que desde ayer ando un poco como en modo guía de turista, eh No crean que yo quería ver esas manos Y aquí están promocionando Galaxy S9 Que no está patrocinando mi video Solo es porque estaban ellos aquí Miren, ya fueron a tomarse las fotos ahí en las manos del Gangnam Style Y nosotros vamos a entrar a el acuario de aquí Ya estamos aquí adentro Miren, aquí están Suhoran y el otro que no me acuerdo de su nombre Ah Pandavi Pandavi y Suhoran Suhoran es el favorito de todos Oigan, yo tengo hambre ¿Vas a grabar? Sí, ya estoy grabando Es que Eli y yo no desayunamos bien Nos comimos medio sandwichito Entre las dos Ya hace hambre Y aparte estuvimos en un autobús 80 horas Completado Ay, con muchísimo calor Feo esto Pero bueno, vamos ahorita al acuario de aquí de EcoX Venimos a comer Feng Shui Digo Chop Shui Yo voy a comer Yang Yang Mion con mariscos Pero miren el plato gigante Miren, hemos venido a mi templo favorito de la vida Estamos en Bongunza ¿Qué? ¿Sí cayó? ¿Qué pediste mi toque sentada? Que estaba concentrando No lo tienes que decir Es como el del cumpleaños Yo no te pregunté O pásame el chaleco Ya estamos aquí en el templo No les había grabado la otra vez que vine al templo Porque pues Era un momento muy Ya saben, para mí Muy dramático No es cierto No, no, esa vez no traje la cámara Pero pues compro una vela Pues mi vela Y esas y esas, esas cosas así Pero esta vez vengo con todos ellos Y entonces como vengo Les digo que como Te quiero turistas Más o menos Porque tengo el cabello así Les vengo medio enseñando un poquito de De lo que hay aquí y todo Y ahorita vamos a ir allá adelante A ver al Buda Ahorita ellos están acá arriba viendo El templo donde están rezando la gente Porque acuérdense que este es un templo real Ya vamos a subir a ver el Buda Todos los demás vienen aquí Atrás Sufriéndola ¡Suscríbete! 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 Vean ahí está el Buda y ahora hicieron un Buda chiquitito. Al parecer van a hacer como una reconstrucción. Y pueden comprar su Buda aquí. Para poner como sus cenizas o algo así o en honor de alguien. Dependiendo del tamaño, es el costo. Wow, está increíble. Miren, miren. ¿Cómo no amar este lugar? Está increíble. Ya vamos de regreso a México. Ya me siento que está súper padre. Ah, porque está padre porque antes pueden cargar su computadora o lo que se dice. ¿Qué? 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 ¿Por qué no? Ah, siempre viene un programa. Sí, el Buda Chambéu, en el episodio. Están en Taiwán. Pero ya extrañan. Ya extrañan a Estados Unidos. Y dice, cuando vayamos a Estados Unidos, no se extrañan Taiwán. Y es justo así como me siento. Estoy en México y estoy en Corea. Y me conformé y extrañan la comida mexicana. Así que se entiende a la parte. Yo quería trabajar, pero la verdad es que me duele la cabeza. Y me tuve que tomar una pastilla. Según es que tenemos 14 horas de vuelta. Este asiento de Premier, este asiento de Premier, está increíble, está súper cómodo y hay mucho espacio. Y te puedes acostar y subir así como ella, me voy a acostar yo desde aquí. Bueno, ya no se ve, pero el señor se quitó los zapatos y las calzotas. Y eso es un periódico en el piso y ahí tenía sus pies que iba a tomar. Miren, necesito verde de postre. Bueno, no tengo comida, pero hay una comida coreana. Está muy buenísima. Miren, ya tienen coco en el avión. No, le encanta. Aparte justo lo de ganar un Oscar. Yo creo que siento que me voy a dormir un ratito porque... Después llegamos tarde como a mediodía y... No sé, estoy cansado. Los últimos tres días hicimos un montón de cosas y... No creo que me gustó porque iba como de que era casi así, ¿sí? Pero es muy divertido. Y si me quedé. Todavía no llegamos. Pero falta como una hora y media, dos. Ha llegado la hora de desayunar. Y pues pedí desayuno coreano que no sabía qué era. Pero es chapche. Chapche con... Quilchi, fruta y... Una sopa. Y lo vamos a tapar tantito. Y gochujang. No sé para qué me dieron el gochujang. Que es la salsa. Pero bueno, igual está padre. Yo sigo muy cómoda viendo películas. La verdad es que... Solo me pude dormir como una hora. Y ya el demás tiempo he estado viendo películas y series. Y no sé si a platicar con mi amiga. Clase premier. Es súper como a las 13 horas. Me va muy rápido. Pero es como cuando viene de clase turista. Pues es que muchísimas gracias. Voy a desayunar. Subiendo poco. Y ahora sí ya estamos en la puerta de aterrizar. Y ahora sí ya estamos en la puerta de aterrizar. La puerta de sitio va a estar ahí. Y ahora sí ya va a estar ahí. Ya llegamos. Todavía no he terminado de ver el coco. Ya hemos llegado. Y vamos a esperar las maletas. Hemos llegado y vamos a esperar las maletas. ¡Gracias!